Aleluya, levanten todos sus manos, levanten todos sus manos Cuanto sabe que el Señor nunca fallará Confiamos en su palabra, confiamos en las cosas del Señor Porque sabemos que Dios, sus promesas siempre son firmes Podemos haber llegado con un vacío O probablemente podemos haber llegado con algo, una confusión Pero las promesas de Dios, cuando nosotros tenemos una promesa Dios cumple con la promesa Dios aún no ha terminado nuestras vidas Dios sigue prevaleciendo nuestras vidas Nosotros mismos hemos caído en algún momento Hemos desconfiado de las promesas de Dios Pero déjame decirte que hay buenas noticias Hay un Dios que todavía prevalece en los planes Hay un Dios que todavía confiamos Hay un Dios que todavía es el Dios de ayer, hoy y para siempre Es el Dios del futuro Es el Dios que puede salir adelante en los planes que Dios tiene para nosotros Toda esta semana de este mes hemos estado hablando de las almas Ganadoras, ganadoras de almas Que es lo que estamos hablando, estamos hablando todo este mes de agosto En lo cual quiere decir que hemos ido a lugares a tocar puertas Hemos ido a sacar a aquellos que todavía están en la oscuridad Aquellos que a lo mejor perdieron la fe O a lo mejor estuvieron en una iglesia y ya no continuaron con las promesas de Dios Déjame decirte que todavía nosotros somos, somos todavía guiados y tenemos que ir atrás de esa alma Porque hay un Dios que todavía tenemos que confiar en Él Porque esas almas tienen que ser rescatadas Sabemos que los Dios, los planes son perfectos Amén Yo me acuerdo que hace muchos años atrás yo no sabía nada de Dios No conocía pero mis promesas no estaban en Dios Mi confianza no estaba en la palabra de Dios Mi confianza estaba en el ser humano Mi confianza estaba en mi mejor amigo Mi confianza estaba en otras cosas Pero era porque yo no ponía las cosas a Dios en primero Pero hubo el uno, por eso la camiseta dice yo soy el uno Ese uno era yo, ese uno fui rescatado de las calles en Los Ángeles Perdieron el alcohol, terminaron las drogas Pero fue una persona que habló de las buenas nuevas Entre medio de esa persona conocí el Espíritu Santo y a Jesucristo Que hoy tengo vida y la vida que Él me dio era para poder seguir Permanecer en la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros Si tú viniste en este día, en esta tarde Y viniste porque quisiste es una guianza que Dios quiere para ti A lo mejor si tú miras aquí a la mano izquierda Todos voltean a la izquierda Que miren ahí, miren asientos libres, vacíos verdad Así es como una alma cuando no sigue a Cristo Está vacía y solitaria Pero déjame decirte que esas sillas representan tus familias Yo no sé de ti pero yo me tengo que alegrar Porque esas sillas que están ahí Un día van a estar llenas de tu familia De tus amistades y van a estar llenas de tu familia Pero para eso tenemos que prevalecer las cosas del Señor Cuando Dios tiene un plan y tú dices yo lo que quiero en detalles Es tener mi familia aquí algún día Estas sillas van a estar llenas Pero son llenas porque van a venir tu familiar Va a venir tus hijos Algunos padres que están orando todavía por sus hijos Por sus almas para que puedan llegar a las cosas del Señor Déjame decirte que a veces tenemos que doblar rodillas para pedirle al Señor Y el Señor va a prevalecer los planes Pero es al tiempo de quien De Cristo no tuyo ¿Cuántos saben que las cosas de Dios son perfectas? ¿Cuántos lo saben? Las cosas de Dios son perfectas Sus planes no se comparan con los planes que Dios tiene para nosotros Amén, amén Denle un fuerte aplauso al Señor Gloria al Señor También denle un fuerte aplauso a nuestro grupo de alabanza ¿Cuántos pudieron sentir la adoración? ¿Cuántos pudieron sentir la adoración? Si no hay adoración no podemos seguir adelante Pero Dios lo prepara porque Él tiene algo muy especial en esta linda tarde Diga a su vecino ¿Estoy lista? ¿O estoy listo? Amén, gloria al Señor, gloria al Señor Amén, amén Pueden tomar asientos hermanos Quiero comenzar antes de todo No sé si lo dijeron temprano Pero bueno vamos a comenzar ¿Quién está aquí por primera vez? Levante su mano Si está aquí por primera vez Wow, gloria al Señor Levante, siga levantando su mano No pasa nada, no se preocupen Bendito sea Dios Hermanos denle un fuerte aplauso a todos los que vinieron aquí El día de hoy Tenemos un dicho ya lo saben todos Cuando vienes por primera vez ya eres parte de qué Ya eres parte de la familia Te queremos mucho Gracias por venir a la iglesia A lo mejor tú fuiste invitado de uno de ellos Que fueron a las calles o un familiar ¿Verdad? Y estamos muy, muy agradecidos Que estés aquí en la casa del Señor Sabemos que hoy te vas a llevar una palabra Y esa palabra viene, viene de Cristo Olvídate del pastor ¿Viene de quién? De Jesucristo Amén Para todos que están desde las redes sociales Mirando por medio de YouTube Gracias por sintonizar Te damos toda la gracia a ti A tu familia Ya sea alrededor de las naciones Aquí en Estados Unidos Posiblemente diferentes países Para todos de la misión de Guatemala Están desde Guatemala en la gran misión Dios te bendiga Pueblo estás allá Yo sé que tú estás gozándote Y estás rescatando más alma Denle un fuerte aplauso a todos los que están allá en Guatemala A la misión, amén, amén, amén Gloria al Señor Toda esta semana, este mes estamos hablando De lo que es el tema Soy un ganador de almas ¿Y qué es lo que estamos hablando? Estamos aprendiendo a rescatar almas Ganar más almas para la gloria de Cristo ¿Cuánto lo saben? Es muy importante este tema de todo este mes ¿Verdad? Nuestro pastor está hablando la semana pasada De cómo soy un ganador de almas Y cómo tener el poder en convertirse un ganador de almas El tema del día de hoy Si está aquí dice la unción en ganar almas ¿Cuál es la unción que Dios te ha dado? Todos tenemos una unción Una unción espiritual de un don espiritual Pero la unción es ir a rescatar almas La unción es que Dios te prepare La unción la tenemos Pero la tenemos que pedir Y decir Señor úsame ¿Y cuál es el otro tema? Mándame Úsame y mándame Mucha gente necesita ser rescatado de las calles ¿Cuánto lo saben? Necesitan Uno de nosotros fuimos rescatados ¿Quién fue rescatado aquí? La mayor parte ¿No? O solamente es un poco Y los otros nacieron del evangelio Me imagino ¿Verdad? Amén, amén Dice aquí La unción en ganar almas El que gana almas Es que sabio Vamos a orar Padre te damos gracias Espíritu Santo Señor gracias por esta hermosa tarde Señor que tus palabras hablen en mí Úsame como un instrumento Padre amado Para poder seguir tu palabra Señor Yo no soy nadie Mis palabras no se pueden conectar Si tú no te conectas conmigo Y a tu pueblo Padre Señor bendice tu pueblo Prepara todas tus almas Que están aquí Aquellos que necesitan oír de ti En esta hermosa tarde Padre Te damos toda la honra y la gloria En el nombre poderoso Cristo Jesús Amén Amén Su pueblo dice Amén Antes que se me olvide Rápidamente Yo sé que mi esposa ya lo mencionó Así que este viernes Tenemos lo que es la unidad De hombres y mujeres Así que si no tienen nada Que hacer el viernes Los invito que por favor Pase aquí a la iglesia A las 7 de la noche Vamos a tener un servicio Muy especial Las damas Pues ustedes van a venir Haguayanas ¿Verdad? Y pues los varones Vamos a venir como Varones guerreros ¿Verdad? Así que preparen Vamos a venir como guerreros De Cristo Amén Bueno Seguimos Dice aquí El que gana almas Es sabio ¿Cuántos salomones Tenemos aquí? Come on somebody ¿Cuántos salomones Tenemos aquí? Tiene que levantar La mano a todos Todos son salomón ¿Sabe por qué son salomón? Porque son sabios Diga conmigo Soy sabio Sabio en Cristo Así es Somos sabios ¿Por qué quiere decir esto? Es que Les voy a leer Qué triste es Llegar al cielo Sin haber llevado Ni una sola alma A los pies De Cristo Todos podemos ir Al cielo Dar nuestras riendas Decir Señor Aquí estoy Pero no Prácticamente Salvar una alma Si Dios te dice El día de hoy ¿Qué hiciste por mí? ¿Cuántas almas Fueron rescatadas? ¿Qué hiciste? ¿Qué le vas a decir? Pues yo solamente Obré Señor Pero yo no salvé Ni una alma De eso se trata El día de hoy Somos que Somos sabios Si podemos ganar Almas ¿Para qué? Para el reino De Cristo Amén Como le estoy diciendo La semana pasada Hablamos lo del pastor Y él les enseñó Un poco De cómo ser un ganador El día de hoy Vamos a hablar De la unción Cómo podemos Convertirnos Como un verdadero Ganador de almas Amén Si tienes la Biblia Contigo Quiero que compartas Conmigo En proverbios Creo que aquí está En la pantalla Si lo pueden poner En la pantalla Proverbios Capítulo 11 Versículo 30 La voy a leer De la reina Valera Y dice la palabra Del Señor El fruto Del justo Es el árbol De vida Y el que gana Almas Es sabio ¿Verdad? Todo lo que venga De Cristo Todo lo que venga De Dios Es fruto Y todo lo que es justo Es para rescatar Y ganar almas A Cristo Amén En lo otro En la nueva traducción Me gustó lo que dice La nueva traducción Dice aquí Si lo tienes La nueva traducción Ahí está Dice La semilla De las buenas acciones Se transforman En un árbol De vida Una persona sabia Gana amigos ¿Cuánto quieren ganar Amigos aquí? Todos ¿Verdad? Cuando estábamos En el mundo Ganábamos Muchos amigos Pero déjame decirte Que los amigos Del mundo Solo te querían Por un interés ¿Verdad? Si yo soy amigo De Luis Yo quiero usarlo Porque quiero Hacer un par En su casa O posiblemente Quiero usar Su carro Yo que sé Pero en el mundo No podemos confiar En un amigo ¿Verdad? Pero claramente Aquí la palabra Dice Dice que Dice aquí La semilla De las buenas acciones Se transforma En un árbol De vida Y una persona Sabia Estamos hablando Del sabio Ganas Un amigo Me acuerdo Cuando yo fui Rescatado ¿Verdad? Alguien Vino de una iglesia En Huescovina Lo primero Que él hizo Fue Él me ayudó A lavar Mi carro Yo estaba Ebrio Estaba todavía Tomado Me dice Hey Me encanta Tu carro Lo mismo Yo pensé Que quería Usar mi carro Entonces me dice Hey bro Me dice Me encanta Tu carro Yo ya sabía Donde él iba Y él me dice Sabes que Yo soy Del ministerio Del parking Como aquí Y entonces dice Quiero invitarte A la iglesia Que era al frente Una iglesia cristiana Pero el señor Ya tenía que Los pasos Preparados Para mí Vamos al amigo Entonces él me dice Mira Te voy a invitar Y yo le dije Sabes que Me voy a meter A mi En ese tiempo Tenía un condominio Déjame meterme En mi casa Me voy a vestir Porque no quiero Y era así Él me dijo No, no Espérate Me agajó De la mano Vámonos Me dice Porque él sabía Que si yo ya Me iba al apartamento Ya no iba a salir Más ¿A dónde voy? Voy a la iglesia ¿Verdad? Y él me dice Después de la iglesia Te voy a Te voy a llevar A comer pozole Porque estás ¿Qué? Estás crudo Me dice Y encima de eso Encima de eso Te voy a lavar El carro Pero déjame Decirte Que él fue Un fiel amigo No solamente Me llevó A la iglesia Yo acepté A Cristo Pero toda la semana El mes Y el año Él estuvo Atrás mío No solamente Me invitó Al estudio Bíblico Pero también Me enseñó El verdadero amor De Cristo Eso es Hacer sabio Y tener un buen amigo ¿Cuántos lo saben Y cuántos pueden Aplaudir? De eso estamos hablando ¿Cómo tú puedes usar Tu sabiduría? ¿A dónde? Cuando tú vas Diferentes lugares Tú tienes la presencia De Dios Y Dios Y Dios te da La sabiduría Para que tú Puedas hablarle A ese prójimo Que necesita De Dios El mejor lugar ¿Sabes a dónde es? En la gasolinera Muchos están Ocupados Porque quieren Poner gasolina Pero no se dan Cuenta a su alrededor Que hay personas Que necesitan De Cristo El otro lugar Donde también Se pueden haber Almas ganadoras En el gimnasio Muchos no quieren Ser interrumpidos En el gimnasio Porque están Levantando pesas Y todo eso Pero va a ver A veces Que vas a tener Que llevar Esas tarjetitas ¿Verdad? Yo creo que tengo Una tarjetita Aquí conmigo ¿Verdad? ¿Y qué es lo que dice En esta tarjeta? La tarjeta Claramente Te lo vengo Y te lo leo Dice aquí claramente Todo va a estar bien Todo va a estar bien Díganme conmigo Todo va a estar bien ¿Cuántos de ustedes Saben Que muchos Tenemos problemas? ¿Quién lo sabe? El 95% De gente Tiene problemas Mentiroso Es aquel Que te diga Que no tenga problemas Porque todos Tenemos problemas Chicos Y problemas Grandes ¿Verdad? Y atrás Te da la señal Y te dice La escritura De primero De Pablo Pedro Capítulo 5 7 Y te dice Dios se preocupa Por ti Así que Entrégale Todas tus Preocupaciones ¿Cuántos se puntan De tener esta tarjeta? Levanten su mano Amén Le vamos a dar Unas cuantas Tarjetitas Pero no solamente Quiero que lo tengan En su carro Porque voy a estar Chequeando cada vehículo La semana que viene No lo tengan En sus billeteras No deje que esto Guarde calor Cuando usted lo agarre Lo primero es Señor Mándame ¿A quién necesito Yo Que usted pueda Que hablarles De la palabra Del Señor Y vas a ver Que Dios Va a hacer El milagro Amén Estas tarjetas Van a todo lugar Del mundo Ok Dice aquí Que si no estás Invitando A la gente Nos estás Cumpliendo Tu propósito Una vez más Si no estás Invitando a la gente No estás Cumpliendo Tu propósito Alguien aquí En esta tarde Fue invitado ¿Verdad? So alguien Cumplió ¿Qué? Su propósito ¿Por qué? Porque esa persona Se preocupó Que esa persona Llegara aquí A la iglesia Así que si tú Eres uno de ellos Es el principio De algo grande Que Dios Te va a comenzar A usar Amén Es muy sabio Ser de buena Influencia Para que las personas Hagan lo correcto Y tengan una Comunión personal Con Dios Ahora vamos a hablar En el Nuevo Testamento Enseña una y otra vez Que los seguidores De Cristo Deben guiar A las personas ¿A quién? A Jesucristo Él es nuestra guía Y perfección En los entrenos Por ejemplo Y desarrollo De los doce Discipulados ¿Qué es lo que estamos Hablando? Los estudios bíblicos Cuando tenemos Estudios bíblicos Si usted tiene Un grupo de crecimiento Reconocido como un DG Ahí tú vas a poder Desarrollar Vas a poder Entrenarte Vas a poder Seguir adelante Con las cosas Que Dios tiene Para ti Los estudios No es solamente Para Para se puede Decir Para aprender De la lectura Pero ahí se aprende Todo lo que Dios Te está equipando Amén Todo empieza A entrenarse Y todo empieza Todo termina Con desarrollar Cuando usted Comienza a entrenarse Todo termina En desarrollo Al momento Entrenarse Por ejemplo Esta iglesia Me encanta Porque la iglesia De Wayward Outreach Antes Que ellos Manden A una gran misión O que los manden A las calles O posiblemente Usted vaya A Yo sea Que a Disipular Usted Va a ser Entrenado Entre medio De esta iglesia Esa es la gran Visión que Dios Tiene para ustedes Hay grandes metas En sus vidas Que son las metas Entrenarse Es lo primero Cuanto quieren Entrenarse El día de hoy Aquí Queremos ser Entrenados Si usted va A las calles Un ejemplo Espero que nadie Sea ateo Aquí o lo ofenda Si usted va A la calle Y usted se encuentra Con un ateo Posiblemente Como usted Le va a hablar De la palabra Del Señor Que es lo primero Que le va a decir Como usted Se va a entrenar Porque yo le digo Esto Porque yo tenía Familias Que eran ateas Como tú Puedes romper Esa cadena De ataduras De personas Que no confíen O no tengan O no creen En Dios Lo primero Es que Comenzar A amar Al prójimo Relacionar Con el prójimo Y es lo que Estamos hablando Que tenemos Que empezar A entrenarnos Entrenarnos Como no solo En la palabra Pero también En el amor De Cristo Para que así Esa persona Que quiera llegar A los pies De Cristo Puedan ser entrenados Por ti Pero en el medio Del amor De Cristo Amén Si queremos Prosperar En ganar Almas Para Cristo Tenemos que Entrenar Diga conmigo Entrenar Practicar Y disciplinar Una vez más Tenemos que Practicar Perdón Tenemos que Entrenar Practicar Y disciplinar Es difícil Todo esto Claro que no Verdad Se lo digo Porque la verdad Mente Cuando yo comencé En la iglesia Yo tuve que Poner las cosas En prácticas No solamente Orar Dice que es Bueno orar Pero también Ponerlas en práctica Las cosas Que te enseñan En la iglesia Es para que Tú pongas Todo en práctica Lo otro Es Entrenarte Vamos a Entrenarnos No porque Sepas la palabra De Dios No quiere decir Que tienes Ya estás Entrenado Si es una Herramienta Fuerte La palabra De Dios Es fuerte Pero te Te hace Falta el Conocimiento Y te hace Falta el Amor de Cristo Si tienes La palabra Déjame decirte Que te tengo Mala noticia No es lo suficiente Lo que se puede Completar Eso es el Amor y Verdadero De Cristo En ti A la persona Si tú Puedes Ofrecer El amor De Cristo Vas a Poder Vencer Todo Obstáculo Que esté Alrededor Algunos De ustedes Aquí Fueron Alcanzados Por el Amor De Cristo Cuántos Fueron Alcanzados Por el Amor De Cristo Aquí Muchos Fuimos Alcanzados Verdad Hay Algunos Que le Hablaron De la Palabra Que te Dicen De las Escrituras Pero nunca Terminamos Al final Terminamos En lo Mismo Pero Tenemos Que Relacionar Hay A veces Que vas A tener Que tú Llevar Al Prójimo A esa Persona A un Restaurante Como me Hicieron A mí Me Llevaron A comer Que Un caldo De pozole Bien Calentito A 115 grados Pero no Era tanto El caldo Era tanta La relación En el Amor De Cristo Que esa Persona Me Llevó A que A Relacionar Cuando yo Pude Verdaderamente Entregar Mi vida A Cristo Lo pude Entender Perfectamente Que era Entre medio De una Persona Que yo Esa Persona Fue Usada Y era Para que Era para Relacionar El amor De Cristo Amén Denle un Aplauso Al Señor La iglesia De Wayward Outreach Estamos Y vamos A alcanzar A todas Las naciones Del mundo Una alma A la vez La iglesia De Wayward Outreach Y aquí Si está El pastor Marcos Hay que darle Un fuerte Aplazo Nuestro pastor General Aquí Marcos Y Lisa 20 Años Atrás Ellos Dijeron Si A las Cosas Del Señor Tuvieron Una visión Fueron Que Se entrenaron Lo pusieron En práctica Y luego Se disciplinaron Y fueron A las Calles Hoy La iglesia The Wayward Outreach Va a ser Una iglesia Al nivel A las naciones Del mundo Cuanto Lo saben Vamos Vamos a conquistar Países Latinos Latinoamérica Va a estar Representando Aquí No solo Los Estados Unidos Pero van A estar Representando Afuera De las Naciones Del mundo México Es una De las Partes Guatemala Va a ser Uno De ellos El Salvador Va a ser Uno De ellos Colombia Va a ser Uno De ellos Ecuador Va a ser Uno De ellos Nicaragua Va a ser Uno De ellos Honduras Va a ser Uno De ellos Pero nada De eso Puede Empezar Si que Tú Primero Pongas En práctica Estés Entrenado Hay Algunos De ustedes Van a ser Misioneros Van a salir Afuera Del país Van a poder Rescatar Almas Que están Perdidas Afuera Del país Pero para Eso Necesitamos Todos Ponerlos En práctica Cuando lo Saben Denle un Fuerte Al plazo Señor El Señor Es lindo Una de las Cosas En Tijuana Hace Más de Cuatro Años Cuando fuimos A rescatar Almas En Tijuana Yo me Acuerdo Saludos Al pastor De allá De Tijuana Hace Cuatro Años Las iglesias Estaban Cerrando Ustedes Se acuerdan En el tiempo De la Pandemia Que lo Que está Pasando No había Ni un Pastor En la Iglesia Las mayores Ya tenían Cerradas Las iglesias Pero la Wayward No estaba Cerrado Los llamábamos Que éramos Locos De eso Estos están Locos Quieren Agarrar Que el Virus Y la Pandemia Y teníamos Nuestra Máscara Pero aún Todavía Fuimos Al pueblo Allá En Tijuana A tocar Puertas Fuimos Atrás Por esas Almas Y Que fuimos Fuimos Ganadores De Almas Vaya A veces Que aunque Te llamen Loco Lo que Sea Pero tú Estás En el Negocio Del reino De Cristo Cuánto Lo saben Estamos En el Negocio Del reino De Dios Estamos Rescatando Almas Para Cristo Hay Almas Que están Quebrantadas Hay aún Todavía Almas Que necesitan De Dios Hay Almas Que todavía Necesitan Ser sanadas Hay Almas Que están Atadas Pero nada De esto Puede prevalecer Si tú Y yo Y todos Los apuntamos Cuántos Se apuntan Amén Amén En este momento Como le digo Tenemos el grupo De misioneros En Guatemala Ellos fueron Allá A una casa No de Rehabilitación De niños Ellos fueron Allá A pintar Fueron A hacer las Cosas De Dios Fueron Al alcance Pero ellos Fueron A servir Y rescatar Más Almas Y muy pronto Muy pronto Vamos a ir Al Salvador En octubre Estamos siendo Para el Salvador Cuántos son del Salvador Aquí Levanten su mano Cuántos salvadoreños Gloria al Señor Gloria al Señor Wow Amén Amén Cuántos sabe Que Cristo Es para el Salvador Así que estamos Yendo al Salvador Vamos a ir atrás Por almas Y después vamos a ir A ver a Bukele No se crean No me encanta Bukele No hay nada Bukele un buen Presidente Pero estamos Siendo alrededor De las naciones De Centroamérica Luego a Suramérica Pero todo esto Porque Dios Está preparando Un pueblo Pero antes de eso Los quiero invitarlos Adoptan la cuadra El próximo sábado A las nueve De la mañana Quien se apunta De eso se trata Ser rescatadores De almas Amén Esta semana Como le digo Vamos a tener Esa Adoptan la cuadra Masivas Y todos vamos A rescatar Una alma A la vez Así que prepárese Dios le va a poner Esa alma No necesita esperar El sábado Pero puede ser Ya Puede ser Después de la iglesia O puede ser Con su vecino ¿Cuánto no le hablan Al vecino aquí? Comienza a hablar Al vecino Hoy toquen Al vecino Que es domingo Dígale Te traes Unas galletitas Para que te lo tomes Con el café Aunque esté 110 grados Pero dale Unas galletas A veces No queremos Hablar con el vecino De al lado Pero hay que Tener relación Yo amo Mis vecinos De al lado ¿Sabe por qué Los amo? Porque cuando estoy En Tijuana Estoy en otro lugar Ellos están mirando Por mi casa Historia Le voy a decir Algo de verdad Una historia Que pasó Hace más de 15 años Atrás Vinimos a la iglesia Y cualquier cosa Dejamos los frijoles Prendidos Y la olla Estaba Estaba en puro humo Y la casa Se estaba incendiando Y estamos en la iglesia Así santo Y la verdad Mente El vecino me llama Y me dice Luis Algo está pasando Con tu casa Me dice Y no puedo abrir Quiebra la ventana Le digo No pasa nada Le digo Tuvimos que ir En carreras Pero por eso Le digo Ama al prójimo Y ama al vecino Porque cuando tú Amas al vecino Tú le estás Diciendo a Dios Yo te amo En primero Y yo amo Al vecino Si el vecino Te hizo algo mal Tú no lo tienes Que pagar Con la mismo Tú lo que tienes Que hacer Extender tu brazo Y decir Aquí te amo Y quieres algo más El peor enemigo Es Es tomar la revancha Con tu que enemigo Ama a tu prójimo Para que Dios Pueda bendecir Tu descendencias Amén Ten un fuerte aplauso Al Señor En Mateos 24, 6, 7 Le voy a leer Este pasaje Esta escritura Algo muy importante Dice aquí Que O irán de guerras Y de amenazas De guerras Pero no se dejen Llevar Por el pánico Es verdad Esas cosas Deben suceder ¿Verdad? Pero el fin No vendrá Inmediatamente Después Una nación Entrará en guerra Contra Lo que está pasando Ahorita con Ucrania Y Rusia Eso es una nación ¿Verdad? Y un reino Contra otro reino Habrá hambres Y terremotos En muchas partes Del mundo Abundará Abundará El pecado Por todas partes Y el amor De muchos Se enfriará El amor De muchos Se enfriará Es lo que está Pasando ahorita Alrededor del mundo Muchos que temíamos Ese amor de Cristo La mayor parte Se han puesto Que se han congelado De las cosas Del Señor Han pasado Muchas naciones Cosas Ahorita En terrorismo Lo que está pasando La vida Alrededor del mundo Entonces Esta escritura Viene por medio De que De las almas Y dice aquí Continuamos Dice Pero el que se mantenga Firme Que es ustedes Hasta el fin Será que Salvo Y se predicará Las buenas noticias Acerca del reino Por todo el mundo De manera que Todas las naciones Lo irán Y entonces Vendrá El fin Si todos Podemos que Predicar Las buenas noticias Todavía Aún Estamos A tiempo Pueblo Estamos A tiempo Que Estamos A tiempo De dar Las buenas Nuevas A nuestras Familias Todavía Podemos Que Amar A nuestros Que Del trabajo Si todavía Ustedes Tienen Personas Que no Son Salvas En su Trabajo Comience De ahí Amén Dice Muchos Hablan Y ponen Fecha Cuando es La llegada De Cristo Hay Señales Y Otras Cosas Hay Hasta Libros Que se Han vendido La llegada De Cristo Ya viene Tal fecha Viene Mañana Cristo Viene En una Semana Cristo Viene Se acuerda En el año 2000 Que en el año 2000 Se iban a apagar Las computadoras La tecnología La tecnología Quien se Acuerda De eso Vende Toda Tu Casa Haz Todo Esto Y la Gente Iba Atrás Y hacía Lo Que tenía Que ser Yo no Sabía Mucho De Cristo En ese Tiempo Pero no Me lo Tenías Que decir Yo decía Esta Gente Está Loca Pero Qué Pasa No Era La fecha Así Que tú No Le Puedes Poner La fecha A La llegada De Cristo Dice Que Jesús No Viene Por Una Fecha Tú No Puedes Poner Fecha Él Viene Atrás Por lo Que tú Hiciste Cuántas Almas Fueron Rescatadas Aparte De eso Quien Se Salvó Cómo Tú Ofreciste Ese Momento Para Cristo Amén Jesucristo Lo dejó Bien Claro Y Él Dijo Antes De ir Con El Padre Y Y Hacer Discípulos A Todas Las Naciones Les Dio El Poder Y La Autoridad Cuando Dios Te Da El Poder Y La Autoridad Él No Solo Se Lo Dio Un Pastor No Se Lo Dio Un Cura No Se Lo Dio A Quien Sea Que Tenga Poder Superior Ustedes Yo Y Todos Tenemos El Poder Dominio Y La Autoridad Que Dios Los Da A Cada Uno De Nosotros Que Me Está Entendiendo Que Me Está Entendiendo Ustedes Tienen El Poder Y La Autoridad Aquellos Que Tienen La Creencia De Cristo Aquellos Que Dicen Yo Tengo El Poder De Cristo Pero Primero Tenemos Que Tener La Fe Amén Vamos A Hablar Siete Hábitos De Un Ganador De Alma Éficas Diga Conmigo Siete Hábitos De Un Ganador De Almas Éficas Hábito Uno Los Ganadores De Alma Están Preparados En Mateos 24 Versículo 44 Dice Por eso Ustedes También Estén Preparados Porque El Hijo Del Hombre Vendrá Cuando Menos Los Esperen Tienen Que Estar Preparados Hermanos Eso Quiere Decir A Todo Tiempo No Te Vayas A Descuidar Porque El Hermano Te Invitó Un Party Y Ahí Perdiste Simplemente Fue Un Party Por Fuiste Engañado Porque Estaba El Alcohol Prendido Ahí Y Si Fuiste Como Que Yo Vine Que De La Adicción Del Alcohol Entonces Eso Quiere Decir Que Cuando Me Invitaban Hace Años Atrás Yo Podía Decir Me Tomo Una Pero Terminaban Lo Peor La Palabra Claramente Lo Dice Aquí Claro Que Dice Que Él Vendrá Cuando Menos Lo Esperen No Deje Que Dios Te Mira Siendo El Pecado Y Que Estés Ahí Y No Siendo La Obra Constante Estamos Hablando Estamos Hablando De Cómo Cómo Este En el Hábito Uno Los Ganadores De Almas Verdad Dos Son Activos En Sus Iglesias Y Son Miembros Fieles Y Obedientes Cuántos Fieles Tenemos Aquí Y Obedientes A La Palabra Amén Gloria a Dios Estudian La Biblia Con Regulidad Estar Que En Devocionales No Te Se me Va No Soy Perfecto No Trato De La Biblia Todos Los Días Pero Por Vesas Se Me Va Verdad Pero No Es Escusa Que Simplemente Le voy A dar Un Día Una Semana Siete Días Quince Días Con Menos Le Tienes Ya No Le Vivo De La Vida Por Treinta Días Entonces Que Es Lo Que Estamos Hablando Que Simplemente Que Tenemos Que Ser Cuidadosos Que Dios Tiene Para Nosotros Amén Lo Otro Es Están Capacitados Segunda De Corintios 1 21 22 Dice Es Dios Quien Nos Capacita Junto Con Ustedes Para Estar Firmes Con Cristo Él Nos Comisionó Y Nos Identificó Como Suyos Al Poner Al Espíritu Santo En Nuestro Corazón Como Anticipo De Garantiza Que Todo Lo Que Él Nos Prometió Dice Que Los Ganadores De Almas Están Bien Entrenados Y La Presentación Del Evangelio Como Por Ejemplo Ahorita Que Ustedes Están Tomando Guerreros Santos Es Una Preparación Y Es Un Medio De Entrenamiento Estamos Hablando De Guerreros Santos Porque Es Una Clase Discipulado Que Te Ayuda Para Que Tú Puedas Estar Equipado En La Visión Y Para Que Puedas Ser Fuerte En Las Cosas Del Señor Lo Otro Es Estar En Células Como Le Llaman Ustedes Grupo De Crecimientos Estas Cosas Te Ayudan Prevalecer Para Que Tú Puedas Estar Entrenado Si Están Listos Para Entrenar Y Otro Ser Un Ejemplo De Ganadores De Almas Por Eso Digo Que Antes Que Tú Vayas A Donde Vayas Afuera Onde Quieras Tienes Que Prepararte Nadie Viene Nadie Viene A Las Cosas De Cristo Verdad Claro Primero Aceptar A Dios Pero La Otra Cosa Si Tú Vas A Hacer Una Obra Del Señor Todos Se Tienen Que Preparar Todos Somos Preparados A veces Cuando Te Mandan Una Nación Tienes Que Estar En Oración Y Tienes Que Estar En Ayuno Si Los Podemos Preparar Vamos A Poder Vencer El Enemigo Un Ejemplo Alguien Que Ha Servido Aquí A Los Marines Algunos Gloria a Dios Hermano Gloria a Dios Cuando Te Preparados Entrenados De Las Cosas De Dios Para Poder Seguir Adelante Verdad Hábito Dos Los Ganadores De Almas Hablan De Cristo En Cualquier Momento Y Lugar Primera De Pedro 4 11 Dice El Que Habla Que Hable Conforme A Las Palabras De Dios El Que Sirve Que Lo Haga Por La Fortaleza Que Dios Da Para Que En Todo Dios Se Glorificado Mediante Jesucristo A Quien Pertenece La Gloria El Dominio Por Los Siglos De Los Siglos Amén Que Lo Que Estamos Hablando Que El Que Hable Conforme Si Usted Está Conforme De La Palabra De Dios Lo Primero Que Puede Ser Es En Su Trabajo Lo Otro En Un Restaurante Verdad Cuando Usted Va A Comer Como Yo A Tengo Hambre Y Si Voy Yo A Un Restaurante Y Un Prójimo No Tiene Comida Primero Usted Come Y Después Le Habla La Biblia Cómo Va A Hacer Las Cosas Ahí Tenemos Que Hablar Firme Con Ellos Dar Que Suplir La Necesidad Verdad Lo Otro En Un Avión Arrancarme Decirle A Cristo Terminieron Diez Días Yo Ahorita No Quiero Nada Saber De Cristo Pero Qué Pasa Si Ahí Mismo Dios Te Está Poniendo Una Prueba De Alguien Que Necesita De Cristo Que Lo Que Estamos Hablando Necesitamos Que Cómo Vamos A Ganar Esas Almas Ya Sea En Un Avión Ya Sea Entre Medio De Un Teléfono Sabías Que Entre Medio De Un Teléfono Una Persona Se Puede Sanar Entre Medio De Un Teléfono Una Puede Ser Liberado También Entre Medio De Un Teléfono Así Que Entre Medio De Un Teléfono Entre Medio De Las Redes Sociales Facebook Instagram También Lo Puedes Hacer El Instagram Y Facebook No Se Hizo Solamente Para Poner Tus Cosas Personales Pero También Se Hizo Para Que Tú Puedas Usar La Sabiduría De Rescatar Almas Ahí También Vamos A Poner Lo Que En Práctica Las Redes Sociales No Pueden Nomás Achismosear Las Redes Sociales También Tiene Que Ver Para Rescatar Almas Amén Dice Que En Todo Lugar Donde Se Presente La Oportunidad La Presencia De Dios Va Que A Todo Lugar La Presencia De Dios No Puede Ir Solamente Verdad En Su Casa No Puede Ir En Vacaciones La Presencia De Dios Está Con Usted El Dios Está En Su Corazón Él Es El Que Está En Usted Él Es La Persona Que Está En Usted Usted Se Va De Vacaciones Ahí Está El Espíritu Santo Cuando Alguien Reconoce De Que No Solamente Usted Es Una Persona Religiosa Pero Usted Se Mira El Amor De Cristo En Usted Esa Persona Va Reconocer Que Necesita Algo De Usted Cuanto Cuanto Han Dicho Eso Anteriormente No Porque Usted Sea Una Persona Superior Sino Que El Amor De Cristo Está En Usted Si Alguien Necesita Oración Y Lo Elige A Usted Van A Decir Yo Necesito De Esta Persona En República Dominicana Hace Más De Diez Años Que Fuimos A Vacacionar Con Mi Esposa Había Unos Tipos Tomando Ahí En La calle Y El Hombre Una Camiseta Yo Tenía Que Mis Guaraches Como Le Llamen Tenía Mis Chores Y Yo Pues El Hombre Yo Digo Pues Bueno Digo Mi Esposa Yo Creo Que Este Es El Fin Del Momento De Tú Y Yo Vamos Al Cielo Ya Le Digo Pero En ese Momento Él Dijo Yo Puedo Ver De Ustedes Que Tienen El Espíritu Santo Un Hombre Que Tenía Bacardí Lleno Adentro Borracho Él Solo Lo Que Quería Ser Liberado En El Medio De La Calle Que Es Lo Que Yo Te Vengo A Hablar Del Día De Hoy Si Tú Tienes Boca Habla Del Espíritu Santo Si Tienes Boca Es Tiempo De Rescatar Esa Alma Esa Persona Que Estuvo Alcohólicamente Ahí Fue Sanado Liberado La Presencia Dios Lo Y Lo Está Sanando En Ese Momento Yo Le ¿Tú También Quieres Algo De Esto Dijo No Yo Me Voy Brother Pero Porque Estamos Hablando De Esto Deja Que La Presencia De Dios Vaya Todo Lugar En Ti En Tu Presencia Cuando Tú Vayas Es Tiempo De decir Yo No Tengo Vergüenza Para Que Para El Espíritu Santo Dios No Los Vergonzó La Vergüenza Viene Del Diablo Pero Cuando Tenemos El Espíritu Va En Todo Lugar Tenemos Manos Verdad Tenemos Pies Tenemos Boca Es Tiempo De Hablar Con La Boca Amén Denle Un Fuerte Aplauso Al Señor Y Con Esto Lo Dejamos Tres Dice Hábito Tres Los Ganadores De Almas Son Adaptables En Su Presentación Del Evangelio La mayoría De Ellos No Dependen De Presentaciones Mecánicas Particular El Servir El Servir Es Un Estilo De Vida Diga Conmigo El Servir Es Un Estilo De Vida Cuando Tú Le Sirves A Alguien Tú Le Estás Sirviendo Porque Amas A Dios Si O No Cuando Tú Le Sirves A Tu Vecino Tú Le Sirves Porque Tú No Quieres Un Interés De Ellos Cuando Tú Le Sirves Al Vecino Tú No Esperas Nada Algo A Un Vecino Algo Bueno Dios Viene A La Recompensa Y Él Dice Lo Que Tú Le Hagas A Él Me Lo Estás Haciendo A Mí Dice La Palabra Del Señor Esa Persona Mismo Que Tú Se Lo Estás Haciendo Es Para Que Esa Persona Pueda Ser Salva Amén Dice Que Lo Hacen Personal Y Conversional Usan Su Propio Vocabulario Ilustraciones Cada Encuentro De Testimonio Termina Siendo Algo Único Y Diferente Cuando Tú Le Sirves A Alguien Empieza Con Tu Testimonio De Ahí Tú Agarras La Relación De Cristo Yo Puedo Ir A Las Calles Y Yo Me Puedo Identificar Con Borracho Yo Me Puedo Identificar Con Un Drogadicto Yo Me Puedo Identificar Con Varias Personas Porque Prácticamente Yo Era Quien Era Antes Cuando Estaba En La Oscuridad Eso Quiere Decir Que Tú Cualquier Cosa Que Viniste De La Oscuridad Y Alguien Está Pasando Por Un Momento Difícil Dios Te Va A Usar Sobrenatural En Ti Para Que Esa Alma Pueda Ser Rescatada Me Están Entendiendo Eso Quiere Decir Que Hoy Dios Dice Lo Personal Tuyo Tómalo Personal Cuando Lo Que Estoy Hablando Del Día De Hoy Es Usa La Unción De Que Dios Está Usando En Ti Se Pueden Poner De Pie En Este Momento Hermanos Gloria a Dios Voy A Invitar El Piano Y La Adoración Que Pasen Adelante En Este Momento Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Denle Un fuerte Aplauso al Señor Lo que yo Vengo Hablando hermano Es Simplemente A Donde Está Dios En Tu Vida El Día De Hoy Que Es Una De Las Cosas Que Tenemos Que Ser Rescatados Algunos Fuimos Recogidos Del Basurero Otros A Lo Mejor No Tenían Que Estar El Día De Hoy Si Dios Sanó Tu Vida Por Completamente Y Te Estoy Hablando Una Salud A Lo Mejor Dios Te Dio Una Segunda Oportunidad En Tu Vida Probablemente Porque Dios Todavía Tenía Un Propósito En Tu Vida Dios Te Da El Propósito Para Para Que Tú Puedas Ser Rescatado Dios Te Da El Propósito Para Que Tú Puedas Vencer Todo Obstáculo Que Quiera Venir Contra Ti Yo Hace Muchos Años Atrás En Mi Pasado Yo Nunca Iba A Pensar Que Yo Iba A Seguir A Las Cosas De Dios Yo Pude Estar Yo Pude Estar Perdido En El Alcohol En Las Drogas Pude Estar Simplemente Eso Lo Que Me Traía Era Que Amarguras Me Traía Cosas Que La Verdad Mente Yo No Quería Seguir Adelante Pero Hay Un Dios Que Todavía Habla Y Toca Tu Corazón Ese Mismo Dios Hoy Hoy Dios Te Si Alguien Fue A Tocar Puerta Esta Semana O La Semana Pasada Y Tú Estás Aquí En La Iglesia Porque Fuiste Invitado Déjame Decirte Que No Fue Un Error No Fue Un Error Alguien Te Invitó Porque Prácticamente Ya Dios Tenía Eso Planificado Dios Ya Tenía Ese Plan Para Tu Vida Dios Ya Tenía Lo Mejor Para Ti Si A Lo Mejor Ser Salvo Yo Necesito Ser Reconciliado Con Las Cosas De Dios Si Es Tu Primera Vez Visitando Esta Iglesia Y Dicir Sabes Que Yo Necesito Las Cosas De Dios No Te Vengo A Hablar De Una Religión Simplemente Conocer Lo Que Es La Relación Y El Amor De Cristo Solo Dios Quiere Tener Algo Grande Con Tu Vida Si Dios Cambió La Vida De Cada Uno De Nosotros Aquí Fue Porque Fuimos Rescatados Por Alguien Pero Si Tú Estás Aquí Posiblemente Y Otra Cosa Te Puedo Decir También Si Estás Orando Por Tu Familia Levanta Su Manos Cuantos Están Orando Por Su Familia Aquí Miro Muchas Almas Sigan Levantando Su Manos Sigan Levantando Su Manos Les Quiero Pedir Un Gran Favor A Los Que Levantaron Su Manos Todos Que Levantaron Su Manos Posiblemente Tengan Un Hijo Tengan Un Primo Unos Padres Que Necesitan Ser Salvos Lo Único Que Les Pido Es Que Salgan De Su Silla Queremos Orar Porque Sabemos Que Esta Iglesia Va A Crecer Pero Esta Iglesia No Puede Crecer Sin Que Usted Hable Primero Que Lo Que Estamos Hablando De Los Hábitos Estamos Hablando Primero Hablar Pero Para Eso La Palabra De Dios Dice Claramente Que Necesitamos Dos O Tres En Oración Para Estar En Acuerdo Con El Espíritu Santo Aquí Estamos Más Que Vencedores Quiero Que En Este Momento Salga De Tu Silla Y Diga Sabes Que Si Yo Levanté Mi Mano Porque Yo Necesito Mi Familia Que Venga A Los Caminos De Cristo Sal De Tu Silla No Te Vengo A Avergonzar Lo Único Que Queremos Es Orar Por Tu Familia Si Tienes Un Hijo Si Tienes Yo Que Sé Un Nieto Si Tienes A Lo Mejor Unos Padres A Lo Mejor Dos Que No Crean En La Palabra Del Señor Sino Que Ellos No Saben Cómo Relacionar Con Ojos Vamos A Adorar Y Luego Vamos A Hacer Una Oración De Salvación Pero Antes De Eso Vamos A Adorar En Este Momento Todo Lo Que Estaba Seco Seinunda Lo Que No Tenía Fruto En Mi Nara Todo Lo Que Estaba Sucio Es Limpio Todo Lo Que Estaba Seco Seinunda Lo Que No Tenía Fruto En Mi Nara Todo Lo Que Estaba Sucio Es Limpio Todo Lo Que Estaba Seco Se Inunda Lo Que No Tenía Fruto En Mi Nara Todo Lo Que Estaba Sucio Es Limpio Todo Lo Que Estaba Seco Se Inunda Lo Que No Tenía Fruto En Mi Nara Y Todo Lo Que Estaba Sucio Es Limpio Todo Lo Que Estaba Seco Se Inunda Lo Que No Tenía Fruto En Mi Nara Y Todo Lo Que Estaba Sucio Es Limpio Todo Lo Que Estaba Se Se Inunda Lo Que No Tenía Fruto En Mi Nara Y Todo Lo Que Estaba Sucio Es Limpio Todo Lo Que Estaba Se Se Inunda Lo Que No Tenía Fruto En Nara Y Todo Lo Que Estaba Sucio Es Limpio Todo Lo Que Estaba Se Se Inunda Lo Que No Tenía Fruto En Nara Aleluya Hermanos Denle un fuerte Aplauso a todos Los que Llegaron Aquí En Al altar Déjame Decirte Tú Lo Sabes Ellos Tomaron La Decisión Y Decir Yo Quiero Mi Familia Que Venga A La Iglesia Ese Es El Primer Paso El Primer Paso De Ser Sabio Y Decir Yo Me Apunto A Rescatar Mi Familia Ese Es El Primer Paso Que Están Aquí Muchas De Esta Familia Quieren Ver A Sus Seres Queridos Que Vengan A La Iglesia Yo También Me Apunto Porque No Yo También Me Apunto Pero Esto Es El Resultado Que Dios Está Haciendo Grandes Cosas Lo Otro Que Quiero También Dejarles Saber Si Es Tu Primera Vez O Posiblemente No Reconoces A Cristo Como Tu Salvador Déjame Decirte Que Dios Te Ama Mucho Dios Quiere Ser Grandes Cosas En Tu Vida Si Es Tu Primera Vez Aquí Y Tú Dices Yo Quiero Tener Esa Relación Yo Quiero Sentir Esa Visión Y Eso Es Lo Que Dios Tiene Para Mí Voy A Contar Tres Si Eres Tú Levanta Tu Mano Lo Único Que Quiero Que Levantes Tu Mano Y Vengas Adelante Queremos Oír Uno Dos Tres Quien Quiere Aceptar A Cristo Jesús Como Su Salvador Alguien Allá Atrás Alguien Allá Atrás Alguien Allá Atrás Gloria A Dios Todos Somos De Casa Amén 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 Gloria A Dios Aquí Tenemos Alguien Que Aceptó A Cristo Por Primera Vez Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Denle Un Aplauso Si Alguien Más Necesita Oración Posiblemente Por Una Restauración Reconciliación En Su Matrimonio O Posiblemente Una Enfermedad Y Tú Necesitas Ser Sanado Instantanamente Quiero Que Pases Adelante Dile A Tu Vecino Al Lado Gustas Pasar Adelante Dile A Tu Vecino Ven Con Él Dile A Tu Vecino En Este Momento Gloria a Dios Gloria a Dios Bueno Vamos A Cerrar En Oración Y Quiero Que Sepas Que Dios Te Ama Nosotros Te Amamos La Meta De Esta Semana Es Que Tú Vais Atrás Por El Uno Dios te Prepara Porque Dios Quiere Familiares La Meta De La Semana Pasada Es Que Tengamos Estas Sillas Llenas Pero No Sola Para Llenarlas Pero También Creer Que Ellos También Van A Estar Salvos De La Palabra De Dios Quien Se Apunta Quien Se Apunta Aquí Amén Vamos A Cerrar En Oración Quiero Que Todos Compartan Conmigo Diga Señor Jesús Te Damos Gracias Por Este Momento Padre Señor Jesús Perdónanos Por Todas Nuestras Ofensas Y Pecados Señor Padre En Este Día Te Acepto Como Mi Salvador Perdóname Por Todas Mis Ofensas Y Mis Pecados Reconozco Que Usted Murió En La Cruz Del Calvario Hace Más De Dos Mil Años Y Medió Vida Eterna Gracias Señor Por Escribir Mi Nombre En El Libro De La Vida Hoy Te Acepto Como Mi Salvador Señor Jesús Ayúdame A Ser Ganadoras De Almas Hoy Yo Me Apunto Para Seguir Tu Obra Y Ser Rescatados Por Por Esas Almas Que Necesitan Hoy Te Doy Gracias Por Mi Familia Señor Gracias Porque Creemos Que Las Familias Se Van A Salvar Gracias Señor Lo Declaramos En El Nombre Poderoso Cristo Jesús Y Su Pueblo Dice Amén Si Necesitas Oración Pasa Adelante Por Favor